Hola, desde un taxi aquí en Bangkok, vamos a ir a un centro comercial gigantesco, es el Central World Center, y se supone que es uno de los más grandes del mundo, vamos a ver si es cierto, y bueno, hoy decidimos tomar el taxi porque primero hace mucho calor, estamos más de 30 grados, y segunda, también como está un poco lejos, pues lo mejor es ir más rápido en el taxi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es nuevo, nunca me había tocado ver esto en un centro comercial. Buenos días, buenos días, estamos en un centro comercial, hoy decidimos venir aquí, es el Central World en Bangkok, se supone que es uno de los centros comerciales más grandes del mundo, vamos a ver si es cierto, y bueno, algo que nunca nos había tocado vivir en un centro comercial, es que hubiera una, ¿qué se llama?, seguridad a la entrada, un detector de armas, de armas y de armas, ahora que lo he enseñado, no, eso nunca lo habíamos visto, y pues ya Ya vamos a recorrer el centro comercial a ver que nos encontramos por acá por aquí. Los chisquetitos de agua, pasa por abajo el chisquetito. ¡Ay, el chisquetito de agua! ¡Ay, el chisquetito de agua! ¡Ay, jales! Seguimos en el centro comercial Central World y este es un video de curiosidades. Curiosidades en mango. Miren, miren lo que me encontré. En el centro comercial tienen su Prior Room. Entonces, sea la región que sea, si necesitas hacer tu oración, ahí adentro puedes entrar a hacerlo. No importa. Puedes venir a comprar. No importa, aquí tenemos tu lugar para hacer tu Prior Room. De hecho, aquí están los horarios del Prior Room de Central World. No importa. No importa. No importa. No importa. Esa es una pista de hielo. Aquí en el centro comercial. Adiós. Por ejemplo, es al Jimbo Rhee Outlet, una morgine, tenemos esta, no sabemos de que es, tenemos Van Heusen, parece que no es Outlet, Oshkosh, Tukati Motos, Battle Billion,